Oración de la mañana de hoy viernes 4 de agosto del 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa Que son la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza Salmo 80 Te adoro Señor Mi Dios misericordioso, te glorifico porque tú quisiste vivir en este mundo Quisiste enseñar a la humanidad cómo se logra llegar a tu reino Te adoro mi Dios humanado Porque preferiste padecer las más atroces injusticias Todo por no permitir que los hombres murieran eternamente Bendigo Señor tu dolorosa pasión Te adoro y te glorifico con todo mi ser Con todas las fuerzas de mi alma Ten piedad Señor Ten piedad Padre bendito de mí, sé que no soy digno de tu amor ni de tu generosidad Perdóname por no actuar con prontitud ante las miserias ajenas Perdóname si alguna vez te cuestioné por no hacer mi voluntad Te agradezco Señor Te doy infinitas gracias mi Señor por este nuevo amanecer Por permitirme pasar una noche segura y en compañía de los míos Gracias por no dejar que las enfermedades me postren en la cama Por no permitir que me ahoguen las deudas y demás problemas cotidianos Te pido Señor Dios clemente te pido por los niños para que sean premiados con los dones del Espíritu Santo Para que sean cristianos sabios y correctos Cuida de cada uno de ellos Lleva la sanidad a los que están enfermos Protege a quienes no tienen un hogar Fortalece a los que sufren a causa de la violencia Te entrego Señor Te entrego Señor en esta mañana mis tristezas Para que no nublen mi corazón Y me impidan reconocerte en los que me rodean Aleja de mí todos aquellos eventos que me angustian Que me llenan de amargura y dolor A ti Madre Santa Virgen María También te ofrezco toda mi vida Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 Gracias.